Como combatir el frío, nada mejor que calentar fogones, así que vámonos hoy con una receta dulce, dulce. En este cazo he mezclado leche y nata para montar. A ver, os comento las cantidades. Podéis hacer con 200 ml de leche y 200 ml de nata. Yo he puesto menos, porque no quiero hacer demasiados pastelitos. Ponemos a calentar. Echamos la piel de limón, que le hemos quitado ya lo blanco, porque dicen que amarga. Lo blanco solo no amarga. Lo que amarga es el componente que está en la piel, no en lo blanco, en lo amarillo. Son mitos que se cuentan y a veces no lo creemos, pero la realidad es que yo he probado, cuando vi un documental que hablaba sobre ello, probé lo blanco solo y efectivamente lo blanco no amarga. Dejamos que se caliente la leche con la nata, la canela, una ramita de canela y la piel de limón. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos azúcar, que yo en este caso le pongo glas, porque tengo glas. No le voy a poner muchas. Si ponéis 200 ml de leche y 200 ml de nata, unos 70 ml de azúcar serían, 70 gramos. Yo aquí tengo nada, muy poquito, porque no quiero el pastel demasiado dulce. Cuatro yemas de huevo y maicena. Maicena ponéis 30 gramos. Yo también, como os digo, he puesto menos, porque la cantidad es menor. Estos pastelitos son los pastelitos de nata que publiqué el otro día en Facebook. Pues hubo quien comentó que quería ver la receta. Aquí tenemos una lámina de hojaldre que vamos a estirar. Vamos calentando el horno a 200 grados. Ya más fácil que esto, si es que la cocina no es nada complicada. Es lo que nuestra mente nos dice. Eso es lo complicado. Me voy a ayudar de estos cúlicos. Retiro la leche y la nata, que ya ha cocido. La dejamos reposando entre 25 y 30 minutos. Vamos colocando los moldes. Esto se prepara en cero coma. Con un tenedor, pinchamos. En un cazo ponemos la yema, en un cazo, en un recipiente, lo que tengáis. Fúcar. Y la maicena. Mezclamos todo bien. Pasado 25 minutos, colamos la leche y la nata. Pasamos al fuego. Fuego bajo. Que os gusta más dulce, añadís más azúcar. No hay ningún problema. El problema lo tendréis después. Con la salud. Con los kilos. Ahora sí que subo un poquito, vamos jugando con el fútbol, lo de siempre. Un buen té verde, un buen té verde o una buena infusión, ahora con un pastelito cuando estén acabados, la merienda ideal para combatir el frío. Mira, esto ya va espesando. Pues esta es la textura que tiene que quedar, no más espesa porque luego va a espesar. Así que retiramos del fuego y rellenamos el hojaldé. No lo rellenamos hasta arriba, los dejamos un poquito más de la mitad. Me lo llevo al horno y los dejo a 200 grados entre 10 y 12 minutos, controlando el horno. Los pastelitos están listos, como veis salen fácilmente, porque el hojaldé ya lleva mantequilla. No necesitamos poner mantequilla ni nada sobre el molde, salen solos. Como han pasado unos minutos y están fríos, vamos a aprovechar para echarle un poquito de azúcar en las verduras. Si le ponéis el azúcar cuando está en caliente, os quedáis sin azúcar. Que absorbe todo el azúcar, entonces esperáis a que se enfríen, a que estén fríos. Aquí tenemos los pastelitos de nata. Ahora con una buena infusión o un té. Y esta será la merienda de hoy. Espero que os animéis a hacerla. Y me contáis cómo os ha salido.